¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Supuestamente vandalizó y robó la iglesia San Lázaro de Jallalía. Pero hoy en corte lo negó todo. Vamos ahora con Daniel Benítez y los detalles. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. El sospechoso en este caso tiene antecedentes criminales y llegó a esta iglesia en Jallalía, de donde se robó varios artículos según su orden de arresto. No creen en Dios, no tienen principios ninguno. Hasta la iglesia católica San Lázaro, ubicada en el 4400 del oeste y la 18 avenida en Jallalía, habitualmente llegan decenas de personas para orar y pedir por los suyos. Sin embargo, según las autoridades, el pasado 22 de abril, Jesús José Rodríguez brincó una cerca y robó una computadora, una impresora y una caja de tunas de este centro. Eso no se le hace a una iglesia. Uno tiene siempre que ayudar a la iglesia. No tiene nada de temor a Dios, nada. Por eso es que hacen esas cosas. El incidente quedó captado en cámaras de vigilancia y sucedió poco después de las 3 y 30 de la mañana. El valor de la ventana que rompió para entrar es superior a los 200 dólares, mientras la caja de tunas que se llevó fue tasada en unos 600. Tú que estés haciendo cosas malas, hay que prenderlo. Porque a uno le da miedo, ahorita no se va a poder ni salir a la calle. Según documentos públicos, el acusado tiene un récord criminal y está considerado un indigente, a pesar de que hoy, en su comparecencia en corte, declaró tener trabajo. Su arresto se realizó este jueves. Para llegar al Reino de los Cielos tenemos que olvidarnos de todas esas cosas y abandonar a otro mundo. Este no es el primer incidente que afecta una iglesia en Jallalía. El pasado mes de marzo, el famoso Rincón de San Lázaro fue vandalizado por un sujeto quien lanzó repetidamente una piedra contra su puerta. Y la fianza del sospechoso, en este caso de la Iglesia Católica San Lázaro, ubicado en Jallalía, quedó fijada en 8.500 dólares. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.